Hola, bienvenidos a su canal Mundi Noticias. Última hora, la pena de Gabriel Enrique González, señalado del caso de Gabriel Esteban. En las próximas horas se estaría realizando la audiencia de imputación de cargos a Gabriel González Cubillos, quien es señalado del caso de Gabriel Esteban González Rodríguez. El hombre, de 50 años de edad, fue encontrado por la policía en la tarde del martes en el kilómetro 23 de la vía Girardot-Melgar, en Cundinamarca, luego de haber salido, en la mañana de ese día. En este caso aún no se ha hecho la imputación de cargos y, en ese sentido, la Fiscalía no ha anunciado. Pero consultados al respecto, abogados anticipan que los hechos y el tiempo que terminaría pagando al final del proceso, si es hallado culpable, es alta. Los agravantes que aplicarían en este caso serían, por el parentesco. Porque fue pensado por un motivo abierto, porque posiblemente se pensó todo muy bien. De otro lado, faltaría ver si la Fiscalía también lo señalará más allá del tiempo que le correspondía según los acuerdos de custodia que tenía con la madre del menor, y por haber intentado pagar a los policías que lo detuvieron para que lo dejaran ir. Tras conocerse el caso y las pruebas, Gabriel confesó que fue él, y aceptó todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!